Y la verdad es que este juego yo se voy a ganar Cada vez que tu rimas yo te voy a destrozar Sentanía que nació Hola que tal amigos del canal El día de hoy estoy en el nuevo video Y con mis dos modelistas Estamos haciendo un napapé de freestyle La verdad es que no se mucho sobre el tema Sin embargo vamos a ver que tal Puedo pasear una rima por aquí con su amigo Dani Que estoy en la parte de atrás con Marcos también Y bueno entonces los presento Este que tal como te sientes confiado Si Vas a ganar o que Así que veremos que sucede Estoy un poco nervioso El dice bueno que vamos a verlo Así que corra DJ la música Y esto dice así con volumen Para que la gente escuche Y es una batalla Así que se supone que me va a ir a mi Y yo le tiro a el Vamos a ver si la ganamos Ustedes lo van a decir en las cajas de comentarios Y recuerden suscribirse al canal Y comiense a este que dice Así 3, 2, 1, GO Lo van a decir enlace Hey, 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 hey Soy bueno Eres todo lo que hago Bueno, bueno ¡Bueno! depresa depresa Podcast Depresa ¿Quieres de なるほど ¡Suscríbete al canal! 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 Que ni solamente eso pudiste Tu cackear Y es que eso a veces en tu mente Lo único que haces es Solamente se unenmente Que para hacer solamente vergüenzas Y aquí No sé qué dijo, pero miente Y tú rimando solamente no se imagina Porque la verdad es que la verdad es que tu vecina te condena Cada vez que tú rimas Lo único que haces es que tus primas Para jugar al huequito que es la verdad Solamente te condenas como un chanquito La verdad es que estás bellito Y siquiera te lo han dicho Cuando tú rimas Lo único que haces es dar lástima con tu juego La verdad Ni casi te hace No voy a ir Ok, a ver este primer round Este A ver, díganos ¿Cuál es el primer? Estamos improvisando totalmente La verdad es que no está nada escrito No, no tenemos guión Lo único que está poniendo ahí Las bases Las bases Así que Díganos En este primer round 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 ¿Quién está ganando? Vamos con el Segundo round En otra pista 3, 2, 1, ¡go! Ok, empiezas tú. ¿Qué si yo? Ok, empiezas tú. Ok. Ok. Tú piensas que estoy llorando cada vez que voy partiendo, pero la verdad es que te estás gritando porque tiene un hijo que va ganando, soy yo y tú lo sabes, la verdad es que cada vez que tú lo empiezas es que cuando tú dices es sobre tu cabeza lo que pasa es que cada vez que tú quieres mitigarme, la verdad, lo único que haces es alimentar tiempo y hacerme un poquito más grande, un poquito más grande, pero yo le veo algo grande, porque ando con la mano, mira como veo grande, mira como le veo, cierto y sobresale, niño con 15 años, estando con un sable, ey, yo pelo a estos raperos que se creen buenos, pero no tienen nada de dinero, bro, dices que me atrapó, que no tengo ni ver y que es grande, pero también no lo digas. Para niveles de trabajo, lo que sí te pasa mucho, lo único que haces es cantar y darte ese lucho, tú, 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 tú Miren como se acaba aquí No sé que dije Danos, hoy es un nuevo chinto La verdad para que este falta mucho Lo único es que la verdad No eres ningún chico Cada vez que tu rimas Lo único que haces Es que yo no te escucho Porque tu rimas solamente Es muy pequeña y la verdad es que no te hayas Ni cualquiera la quincena Eres tan chico que no eres nada Aquí lo que eres solamente Una whatsapp barata Claro que la va a ser bien Ok, hasta aquí la pantalla La verdad es que se nos acabó la música Por ahí con el DJ que las ha ponido Este, bien Para que lo vean Y pues Este, aquí Y pues Este, se acabó la pista Pero díganos en los comentarios Quien ganó Me faltan mucho para aprender Estos clases Acá del Rapper Dice que del Rapper Este, ok Y pues Vamos a terminar con un rap así para el canal Así que una improvisación Vamos a ponerlo a prueba A ver que tal Si es cierto Dice que gano Dice que me gano Vamos a ver cierto Pues es mi canal Así que yo gano ¿Dónde lo hungry? O sea No vas a decir yo Yo gano obviamente No me voy a poner wind De coroné De coroné ¿Es más que hay aquí el confetti Y los lovers ¿Hermos si no quiere? Si, si si Hay una edición Por producción ¿Me lo ponen por favor? Y la toma la pista Ok, vale Así que, un rato para que se suscriban al canal Y es todo de Gizaz A ver, vamos, dos, tres, dice Así Ey, ey Jesús Espinoza Ven y conoce este mundo Es muy profundo Suscríbete al canal que está Muy rotundo Dale like al video del mejor Del mundo, Claudio Kazuki Vlogs, explora Lo nocturno, pero bueno No nos cambiamos De rumbo Exploraciones y vanas y vlogs Por todo en México Por la República Mexicana Mi bro Activa la campana Para que no te pierdas esto Para ser honesto La amigo, pero bueno Solo soy capaz De decirlo Claudio es mi amigo Y es buen youtuber sin inscribiros Ok Bien, muy bien Así que ahí está Suscríbanse al canal Y pues nos vemos En la siguiente aventura Así que hay mucho más Se suscriban Y también Por ejemplo El canal de este Dice Porque ustedes se suscriban Pero eso es de música Eso es de música Realmente, ok Así que Nos vemos Hasta la próxima Este Bye Música Música Gracias por ver el video.